Buen día, Diego, ¿cómo están? Sí, hoy es el día del sorteo. Vamos a arrancar con los premios de 200 pesos, después el de 500 y el de 1000, y finalmente la caja navideña. Si querés hacer un paneo de todo lo que está para sortear. Bien, ¿vamos con los cinco premios de 200 pesos? Sí, cómo no. A ver que a mi hija me ayuda. Ahí está, abrí. Bueno. Bueno, nos miramos, sacamos el primer premio de los cinco de 200. Sí, corresponde a Estela Alacino. Vamos con el segundo. Este es de 200. El segundo de 200 pesos, ¿qué puede ser? ¿Se puede venir a cambiar también por una jugada o llevarse los 200? Obvio, sí, lo que prefieran. O se llevan el dinero o hacen la jugada. Este es de 200. Bueno. Elisa, ¿puede ser? Elisa Luque. Sí, sí, otro de 200 pesos. Otro de 200 pesos, sí. Vamos con el tercer premio de 200 pesos. Fernando Toledo, más conocido como Beco, el afortunado de que ganó el LED. ¿Te acordás, Diego? El año pasado. Sí. Beco Toledo se lleva 200 pesos y es el tercer beneficiado. Vamos con el cuarto. Agencia 639-431, el sorteo de fin de año. Vamos con el cuarto, premio de 200 pesos. Ah, uy. Está cortado. Vamos con otro. No, no, no. Vamos con otro. Vamos con otro. Vamos con otro. Vamos con otro. Y se lo lleva. No, este lo vamos a anular porque en realidad no es una boleta, sino que es un ticket de premio. No, no participan los tickets de premio, así que. Vamos con otro entonces, se hace rogar el cuarto que se lleva 200 pesos. Sí. Santiago Farías, Santi Farías. Santiago Farías, bien. Perfecto. Vamos con el quinto, el último de 200 pesos. Sí. El último de 200 pesos. Ahí está el ticket del señor. Abril. Entendelo, eh. Es un médico. Uy, se nos complicó acá. Bueno, quien haga esa firma, que la venga a reconocer. Sí, sí, que se reconozca. Ah, creo que sé. Juan Contreras. Juan Contreras. Sí. Wow, tenés que leer eso. Veo, eh. Usted se lleva un premio también por leer eso. Vamos con el primer premio de 500 pesos. A ver quién se lleva 500 pesos a todos los que hayan jugado en Agencia 639. Mariana Allende. Mariana Allende, 500 pesos. Y el primer premio de 1.000 pesos se lo lleva, atención. Está dobladito. Más intriga. Pedro Rivarola. Pedro Rivarola. Pedro Rivarola, entonces. Ahí está el sorteo. El de 1.000 pesos. Y por último, vamos con la caja navideña, la canasta navideña. Atención, revolvemos bien la gente de la Agencia 639. 4.31. El estilo Susana Jiménez. Y agarro. Para arriba. Vamos a sacar más, agarrá más de ahí. Atención. Agarrá más. La imagen en breve nada más en las redes sociales verán al estilo Susana Jiménez cómo han hecho el sorteo. Para arriba, entonces. Vamos. 3, 2, 1. Acá agarré. No hagan muchas caras que después los hacen el sticker, ¿eh? Inés Ceballos. Inés Ceballos, la ganadora, entonces, de la canasta navideña de la Agencia 639. Bien. Agradecemos a todos nuestros clientes. Gracias por confiar. Y, bueno, los esperamos, como siempre, como todos los días. En las dos sucursales. En las dos sucursales, sí. En la 4.31. No sé si vas a hacer el sorteo para allí ahora. Bien. Gracias. De nada. Buen día. Gracias. Chau. Chau.